Ven por los consentidos Chedraui, los productos para que sigas consintiendo a los tuyos con precios que sí cuestan menos. Los consentidos Chedraui te apoyan en tu tienda Chedraui Veracruz Portal. Además, ponemos a tus órdenes todos nuestros servicios en línea de cajas, como compra de tiempo aire, pago de recibo telefónico, luz y mucho más. Además, ¡aprovecha! Barbicasa Malibú, $1,990 pesos. Pista Hot Wheels, desafío de vuelta. Y León Fisher Price, camina conmigo, $990 pesos. Del 23 al 26 de diciembre, pierna de cerdo con hueso fresca a $72.90 kilo. Y costilla de cerdo a $129 pesos el kilo. Pierna de cerdo sin hueso fresca natural, $79.90 kilo. Y lomo de cerdo, $97.90 kilo. Del 23 al 27 de diciembre, 3x2 en todas las botanas Barcel. Del 24 al 26 de diciembre, 25% de descuento en todas las estufas y lavadoras de la marca Mave. Hasta el 24 de diciembre, 20% de bonificación en monedero Michedraui en telefonía celular de las marcas Telcel y AT&T, excepto iPhone. Hasta el 26 de diciembre, todos los pavos enteros naturales a $64.90 kilo. Del 26 al 31 de diciembre, en tu tienda Chedraui Veracruz Portal. En tu tienda y siempre en línea, sí cuesta menos. ¿Ya eres cliente Michedraui? Inscribirte es muy fácil. Solo da tu número celular en caja y empieza a recibir los mejores descuentos y beneficios especiales que tenemos para ti. Inscríbete hoy mismo. Con Michedraui, te llevas más.